La Delegación Paraguaya de Olimpiadas Especiales cerró su exitosa participación en los Juegos Mundiales de Los Ángeles, California, Estados Unidos, cosechando para Paraguay 7 medallas de oro, 10 de plata y 4 de bronce, sumando así un total de 21 medallas ganadas. En el último día de competencia, la Delegación Nacional obtuvo 6 preseas. Subieron a lo alto del podio José Sanabria, quien se colgó la de oro en el tenis individual, mientras que Marcos Amarilla lo hizo en salto largo. Paraguay volvió a rendir alto en la cita mundialista, demostrando con una alta producción de títulos los trabajos realizados durante el proceso precompetitivo. El grupo guaraní retorna al país cargado de medallas, el miércoles 5 de agosto. Su llegada está marcada a las 22.30 horas en el Aeropuerto Nacional Silvio Petirosa.